A continuación vamos a hablar del tremendo enfado de Leo Messi con uno de sus compañeros del Paris Saint Germain, veremos el mal momento que está pasando Neymar tras la eliminación en Champions League y lo último de Sergio Ramos, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación, vamos con la primera noticia y en concreto el enfado de Leo Messi con Marco Berratti. Entre las imágenes que dejó la definición entre Real Madrid y Paris Saint Germain, hubo una que protagonizó a Leo Messi que sorprendió especialmente a los hinchas ya que el delantero se mostró como pocas veces furioso tras una jugada. Cuando restaban pocos minutos para finalizar el primer tiempo, Marco Berratti inició un ataque en el que lo acompañó solo Messi desde un costado, pero el centrocampista italiano al parecer no lo vio y decidió terminar en la jugada. El pulga no ocultó su molestia y se mostró enojado con su compañero de equipo, escena que llamó la atención de los fanáticos que están acostumbrados a ver al argentino siempre tranquilo durante los partidos. La equipe que primeramente utilizó una imagen del delantero argentino para retratar la inesperada eliminación del Paris Saint Germain con el título irracional. No fue tan duro en esta oportunidad con Messi como si lo fue anteriormente, que nota un 6 argumentando que establecido a la derecha, de hecho ha ocupado un área más grande según sus movimientos, muy móvil, siempre ofreció una solución entre líneas y mostró su conocimiento del juego en tiempo, orientación con extrema precisión y elecciones relevantes, incluso lo vimos defender. De Paris Saint en tanto, fue más duro con Messi y le puso un 4, sosteniendo que todavía no es la mejor versión de un 7 veces balón de oro, pero fue justo en sus pases sin ser decisivo de cara a la portería, se desvaneció en minutos. Por tanto, esto es lo que pasó durante el partido y es que Pochettino tras la eliminación ha desaprovechado una gran oportunidad con el tridente de lujo que está teniendo esta temporada. Lo de Mauricio Pochettino no tiene ni nombre ni perdón, el técnico argentino ha desaprovechado la oportunidad de ganar la Champions con un equipo formado por Kylian Mbappé, Neymar y Leo Messi, uno de los mejores tridentes de la historia y, otra vez, vuelven a caer de forma estrepitosa. No se puede gestionar un partido tan mal como la segunda parte que llevó a cabo ayer el conjunto parisino, cediendo la pelota al Real Madrid y sucumbiendo ante su necesidad de anotar dos goles para igualar la contienda. Sucedió lo que tenía que suceder, Karim Benzema se vistió de héroe mientras la defensa del equipo francés le ponía en bandera un hat-trick que pasará a la historia de la Champions. La power y más gestión desde el banquillo de Mauricio Pochettino debería ser más que suficiente para poner punto y final a su estancia en Francia. Su paso por el PSG ha denotado una increíble falta de capacidad para gestionar una plantilla llena de egos. No muchos entrenadores están capacitados para llevar a cabo esta labor y es por eso por lo que Nacer, Alke Laifi, está empeñado en la contratación de Zinedine Zidane, técnico que ha demostrado por activa y por pasiva su habilidad para la gestión de este tipo de vestuario. Rara vez va a tener el entrenador argentino una plantilla tan bien diseñada para ganar la Champions como la que ha tenido este año. Pero eso no es todo. Cuando tienes todas las piezas necesarias para triunfar, la labor del entrenador es saber cómo juntarlas para crear una máquina invencible. El trabajo de Pochettino en ningún momento ha llegado a mostrar un atisbo de dar frutos. Vamos ahora a hablar de la tremenda crítica que llega desde Francia a Neymar. La derrota no ha sentado nada bien en Francia. El PSG era un equipo construido expresamente para ganar la Champions y tras caer contra el Madrid, no solo por el resultado sino también por la imagen dada en el Bernabéu, ha desatado las críticas contra los futbolistas. Así fue como Daniel Riolo, periodista francés y habitual colaborador de RMC, compartió un tuit desmesurado dirigiéndose a Neymar. Tiene que salir, ya no es futbolista, tiene que ir a la semana de la moda, para añadir, es un idiota. El futbolista brasileño está más que acostumbrado a recibir este tipo de críticas, pero esta vez también le ha tocado luchar contra los que afirmaron que se había peleado con Donnarumma en el vestuario. Destacar que Neymar asistió en el primer tanto en Mbappé, pero los 222 millones que pagaron por él siguen pesando mucho. Seguimos hablando del brasileño y es que ha negado una posible discusión con Donnarumma en los vestuarios tras la eliminación en Champions. Neymar ha estallado a través de las redes sociales por la supuesta pelea que hubo en el vestuario del Paris Saint-Germain, tras la derrota frente al Real Madrid. Varios medios informaron de esos incidentes que ahora el brasileño ha negado. Odio venir aquí y hablar de las noticias, pero eso es mentira. No hubo pelea en el vestuario. Periodistas incompetentes que quieren presumir, inténtenlo la próxima vez, publicó Neymar en su story de Instagram. Al parecer esa pelea se había dado por el grave error del portero italiano, que a su vez le habría echado en cara a Neymar una pérdida de balón en el segundo gol de los blancos, pero en el Paris Saint-Germain lo niegan absolutamente. De hecho, Neymar publicó una captura del medio GE sobre esa noticia y adjuntó una imagen en su chat del WhatsApp con Donnarumma, al que le envió un mensaje para que se recuperara anímicamente de ese error. Tranquilo, en el fútbol puede pasar. Somos un equipo y estamos contigo. Eres muy joven y vas a ganar muchas cosas. Levántate y sigamos adelante, le escribió el brasileño al joven portero de la selección italiana. Seguimos hablando de Neymar y vamos a ver la mala racha goleadora que lleva en la competición europea. El Real Madrid protagonizó otras de esas noches. El Paris Saint-Germain también. La diferencia fue el cómo. Los blancos remontaron un resultado adverso para rememorar las grandes noches europeas en la historia del equipo, mientras que los parisinos nuevamente dejaron escapar la renta cómoda para quedar eliminados otro año más de la mayor competición continental de clubes. Uno de los futbolistas más señalados este miércoles en el Santiago Bernabéu fue Neymar. El brasileño fue el más discreto del tridente que formó en ataque junto a Leo Messi y Kylian Mbappé. El galo destrozó sobre todo en el primer tiempo al cuadro merengue a campo abierto, mientras que la pulga, lejos de su mejor nivel, apareció menos pero con más peligro que el 10. Neymar se fue de vacío una vez más y ya van 10 ocasiones consecutivas. Frente a Real Madrid, el reciente subcampeón de América encadenó su décimo encuentro sin ver puerta en Champions League. No moja desde el 9 de diciembre de 2020 cuando le hizo un hat-trick a Istambul. Para ser más exactos, no ha perforado la portería rival en esta presente edición, en la que por otro lado ha disputado seis partidos y en solo dos, ambos, contra los blancos. Ha podido participar para el equipo. Fue el autor de una asistencia del gol de Mbappé, tanto en la ida como en la vuelta de octavos. Es su peor racha anotadora en Europa desde que debutó en la competición, el 18 de septiembre de 2013 con el Barça en el Camp Nou ante el Ajax. Desde entonces, 76 partidos en la próxima competición continental y nunca había atravesado tal crisis goleadora. Hubo al momento que se ejemplifica en que, desde el choque contra el Bayern el 13 de abril de 2021, hasta el duelo frente al City el 24 de noviembre de 2021, no logró ni una diana ni un pase de gol. En este intervalo, un total de siete participaciones sin que el brasileño pueda aportar para su equipo. Y ya para acabar, vamos a ver cómo Sergio Ramos finalmente se ha recuperado de su última lesión. Sergio Ramos está a disposición de Mauricio Pochettino cuando el argentino lo estima oportuno. El defensa del Paris Saint-Germain aprovechó su viaje a España para realizarse más pruebas médicas, indicó Ramón Fuentes en Mundo Deportivo que Ramos se hizo un exhaustivo reconocimiento médico en la capital de España en la que se confirmó que está plenamente recuperado. Ramos ha dejado atrás a la lesión en el solio del gemelo derecho que le ha impedido participar en los dos encuentros del Paris Saint-Germain ante su ex equipo, el Real Madrid. De esta forma, el conjunto parisino puede ir integrando en los entrenamientos al defensa que apenas ha podido contar en esta temporada debido a continuos problemas físicos. Aseguró la fuente citada que Ramos se quería haber quedado este jueves en Madrid, pues es su casa. Pero la eliminación del Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu hizo que finalmente viajase con el resto del equipo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!